No se pongan mal si escuchan una, por ahí un improperio. Ella era famosa por su manera loca de besar, no en la boca, no. Ella era famosa por su acción y cerral. Como el barrio codiciaba su terrible avanzada que lo hacía en el patio de agua. Ella era famosa por su manera loca de besar, no en la boca, no en la boca, no en la boca, no en la boca, no en la boca. Ella era famosa por su manera loca de besar, no en la boca, no en la boca, no en la boca, no en la boca, no en la boca. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Pentori Que la vida es la vida Feliz, verazos Que el patio es el agua Me en un chayuná Lo mejor es el asiento de atrás Me en un chayuná Lo mejor es el asiento de atrás Me en un chayuná Lo mejor es el asiento de atrás